De quererte tanto, me duele el corazón Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo Y qué le voy a hacer si me está matando Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo Y qué le voy a hacer si me está matando Hice un hoyito en la arena, hice un hoyito en la arena Hice un hoyito en la arena y ahí me puse a llorar Y quise aterrar mis penas y no lo pude lograr Y no lo pude lograr ¡Todo! Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo Y qué le voy a hacer si me está matando Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo Y qué le voy a hacer si me está matando Y qué le voy a hacer si me está matando Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo Te vas, pero enseguida te vas Pero me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me está matando? ¿Y qué le voy a hacer si me está matando? Pero me duele el corazón